Soy Índigo y soy un niño perdido. Mi padre ha muerto, mis hermanos han muerto y por supuesto Becker también ha muerto. Me llevaré esta grabación y la publicaré para que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. Sonia y yo íbamos buscando agujeros sin cerrar. Fuimos a Auschwitz y era muy raro porque si hubiera sido natural se hubiera cerrado solo. Apareció un fantasma negro. Mato a Son. La mato. La mato. Veo muertos. Específicamente veo a la gente que falleció en el caso Miriam. Lo que me dicen es real. Sin Daniel Becker tu vida profesional ha caído en picado. De hecho estoy malviviendo, ¿sabes? Esto es un nexo, no es una tabla ouija. No sé cómo funciona el rito de un nexo. Vale, tú no puedes cerrar el agujero. ¿Quién puede cerrar el agujero? Uno de los que han obligado a Cristian a ritlo. Atrapamos a uno y le sacamos la información. ¿Qué es eso? Soy el padre de todos los niños perdidos. Cuando os decidáis a colaborar os enseñaré a cerrar el agujero. Cian os traerá mis mensajes. JC. Ni se os ocurra, caros. ¡Ya me han dicho que veníais! ¡Al primero que se acerque me lo cargo! ¿Cómo sabías que veníamos? No lo sé, pero aquí alguien se calla cosas. ¿Dónde ha salido? ¡Espera, espera, espera! ¡Hostia, síndigo! ¡Vinó nuestra empresa! ¿Sabes? ¡El vicepresidente de los niños perdidos! Sí. ¿Para quién trabajas? ¿Debo responder? Pues claro que responde. Abajo para allá, Camilón. Pues tú de aquí no te vas hasta que JC nos garantice que estemos a salvo. No. ¿Me vais a soltar? ¿Y vais a dejar que me vaya? ¿Verdad, Yuri? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A que me vais a soltar, Yuri? El albulúmurus es ya. Un mantoorco. Mite. Un galida pinamutillatú. ¿Y por qué te ha preguntado, Índigo? ¿Por qué te ha preguntado? ¡Te ha preguntado! ¡Has sido tú el que ha avisado al francotirador de que íbamos! ¡Sí, sí, seguro! Yuri, ¿y tú qué trato tienes con Índigo? ¿Qué ha amenazado con chantajearte? Yo vendí el de Nexo. ¿Qué? Y también subí el vídeo del caso Miriam. The Baker's Guide. Edén. Capítulo 4. Eres tú. ¿Cómo, bro? O sea, que la culpa es tuya. ¡Que estamos aquí por tu culpa! Me vengo a quien sea. ¿Quién es el pobre chaval? O sea, tienes la cara de llevar todos ya con nosotros. ¡Mala, mala, mala! ¡Ha muerto, gente! ¡Porque tú has vendido un puto Nexo! La culpa es mía. Sí, claro. Sí, claro. Lo siento, Yuri. De verdad que lo siento. Yo, con todo el caso de Miriam y los de Leo Román, aquellos chavales, otra vez los de Sonia, yo me fui y no te tuve en cuenta. Tío. Siquiera te llame a decirte nada. Éramos amigos. Éramos amigos. Muchos casos juntos. Muchas vivencias. Y dos años sin saber nada. No me siento orgulloso de haberte llevado a esa situación. Pero bueno, el perdón me vale. Tú sabes que tú y yo no solemos decirlo. Para mí ya todo olvidado. No, sí. Todo olvidado. Sí, para vosotros. Bueno, pero como pase algo más, que sepas que tú no eres el responsable. Eh, y no me controlo. Pero es que estamos aquí por su culpa, que no te das cuenta. Por Yuri respondo yo. Y punto. ¿Estás seguro? Completamente. Tan cerca y tan lejos, ¿no, Becker? Sí. Y lo peor es que si avisamos a alguien, lo vamos a poner en peligro. No te vas a ir. No te vas a ir. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Joder! ¡No tienes otro lado! ¡Joder! ¡Estás bien! ¡No lo sé! ¡Joder, casi me da! ¡Estás bien, estás bien! ¡Casi me da! ¡Joder, no lo sé! No, tranquilo, tranquilo. Sí, no me ha dado. Tranquilo que no te ha dado. Sí, cabrón, te han disparado. Vale. Vale, qué susto. No podemos salir. No podemos ir por fuera. Se acabó. Tengo que ir por dentro. Vale, ¿y aquí estamos bien o hay ojos rojos de esos? ¿Qué son? Porque no son fantasmas. No, los ojos son habitantes del tercer plano. ¿Y qué están aquí? Pues tú abriste con un nexo un agujero del primero al tercer plano. Por eso pueden estar aquí. Y por eso también hay fantasmas. Porque para llegar del primero al tercero, obligatoriamente tienes que rasgar el segundo. O sea que no son fantasmas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los habitantes del tercer plano son físicos. Y los fantasmas no. Y como son físicos, pueden permanecer encerrados, capturados, pueden ser asesinados. De hecho, nosotros vimos cómo el grito mató a uno de ellos con el caso Miriam. Oh, sí. Vale. ¿Por qué yo no lo siento? ¿Y por qué no se oye cuando está él? La falta de sonido puede deberse a que se emite una onda de frecuencia inversa, ¿no? Claro. Anulación de frecuencia o frecuencia invertida. Sí. Cuando hay un sonido y se emite otro de igual frecuencia, uno y el otro tienden a cero. Es decir, que no se oye. Ah, claro, claro. Sí, ha quedado clarísimo. Así que esto es lo que se siente cuando alguien da una explicación acertada. Bueno, pues seguimos con el plan. Vamos a intentar capturar a uno de los niños perdidos y este que no se nos escape. ¿Ok? Qué raro decir que seguimos con el plan si nadie fastidia el plan. Eso. Venga, pues seguidme. Félix, Félix dice que se acercan fantasmas, así que estad tranquilos. Félix, es esquizofrénica. Vale, 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 vale. Se han alejado, ¿vale? ¿Qué coño era eso? El fantasma, al haberse comido cualquier cosa, se convierte en lo que acabas de ver. Pierde su identidad. Félix, ¿por qué has dicho Félix? Porque he visto a Félix. Ah, sí, has visto a Félix. ¿Cómo es? Rubio, pelo corto, ojos verdes, un pendiente en la oreja. No. ¿De qué Félix hablamos? El hermano de Miriam. Y no es Félix. Tania. Quédate de espaldas. ¿Quién siente dolor, Tania? Cristian. Y Yuri siente satisfacción. Para nada. Vale, vale, vale. Vale, ve que. Tengo la idea. Creo que... Sí, sí. Lo importante. No, no, espera, es que seguramente debe ser una estupidez lo que vas a decir. Claro, claro, claro. A ver, todas las personas tenemos alma. Ese alma es nuestra parte más empática, la que tiene la facilidad para captar las emociones y sentimientos de otros. Hay gente que lo tiene más o menos desarrollada y ella lo tiene muy desarrollada. ¿Por qué es esquizofrénico? ¿Eh? Es esquizofrénico siempre tiene la empatía más desarrollada. Sí, sí, ya lo sabía. ¿Cómo no? Entonces, claro, los fantasmas también, por eso ella, como los fantasmas son una parte empática de nosotros mismos, a veces se desaparecen y a veces no, a veces se quedan aquí. Y si se quedan aquí, tú puedes percibirlos. Pero tu enfermedad hace que ese estímulo que tú recibes crees una imagen, pero es una imagen irreal de algo real que va a pasar realmente. Eres un radar. Tania, vas a venir la primera todo el tiempo al lado mía. ¿Vale? ¿Tenemos un radar de fantasmas? Sí. Guay. Oye, Estela, ¿no es como un silbido? Sí, sí, es abajo. Tania, por favor. Con mis mejores deseos, os devuelvo lo que necesitáis y lo que os pertenece. A ver. Mira, Daniel. Una fonda de lluvia, baterías para cámara, una para antorcha y aquello. Aquello no me suena. ¿Qué es? Es un recuerdo mío. Mira, esa es la puerta del sol. Y ahí se dan las campanadas de fin de año. Que se quiere, pero que ya sé que esa puta es solitaria. Déjame grabar a mí. ¿Qué estás grabando todo el tiempo tú? Para que la gente vea lo guapo el novio más guapo que tengo. Mi amor, esa chaquita te va a quedar genial para Auschwitz. Hombre, claro que sí, por supuesto. Pero sonríe un poco. ¡Ay, qué... ¡Ay! Sonia, dame la cara. ¡Ay, pero... ¡Ay, mi amor! Vale, bueno, está bien. ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... A ver, pero tú eres inglesa y los ingleses sois unos osos! ¡Ay, mi amor! Te queda genial la chaqueta. No me va a ver... ¿Qué gusta? ¡Ay! ¿Qué hora es? No lo sé. ¿Qué hora es? Espera, vamos a preguntar. Pero mira, allí hay un reloj que... Yo te digo la hora, pero mira, ahí tiene un reloj bastante grande. ¡Ay! Te lo he dicho sonia. ¡Oce y media! Gracias, que tengo que dar un regalo muy importante. Gracias. ¿Un regalo? Mi amor, tú te voy a quedar un regalo que me tienes que prometer que te lo vas a poner. ¿Que me lo voy a poner? ¿Qué es? Tú prométeme que te lo vas a poner. Esa sonrisa no me gusta nada. No me lo voy a poner nunca. ¿Qué es? Bueno, está bien, está bien. Te va a quedar tan guapo como lo que tú eres. ¡Uh! No, 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 no. ¿Un Hello Kitty? No me pienso poner un colgante de Hello Kitty. No lo voy a llevar nunca. Te pega con tu chaqueta. No pega con la chaqueta. No, no me lo voy a poner. Me voy. A ver, un momento. Estamos de vacaciones. Y no es el momento de hacer regalos. Y esos regalos son los que... Son los que me pueden ver. ¿Cómo que eres? A ver, tú me ves a mí con cara de ponerme un Hello Kitty. Mira la cámara y... ¿Cómo? No me pienso poner un Hello Kitty. ¿Cómo que no? ¿Qué? Me lo has prometido. No, es que estas son las promesas. Escucho, escucho. Pero es que estas son las promesas que uno no puede hacer porque es que ahora voy a tener que cumplirlas. Que sí. Venga, solo por mí, solo por mí. Solo por ti. Vale. No, está bien solo. Si te lo pones, te doy una sorpresa. ¿Cuál? Te doy otra. ¿Otra? Sí. Vale. A ver. Dame la cámara. Dame la cámara. No, mejor que salgas tú, ¿vale? Tú, tú eres muy guapa. Que todo el mundo sepa que I love you. Levántate, por Dios. Sonia. No, pero por favor. Bueno, vale. Vamos a cortar. Ya está. Sonia. No, pero por favor. ¡Juri! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? He cuidado con... ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Me he tropezado, lo juro. ¿Ves? ¡Callaos! Vale, no estoy loco. Aquí... Aquí hay algo. ¿Dónde? ¿Cómo? Hay algo aquí. Aquí hay algo. Hay algo. Ayúdame. O sea, es... A ver. Eso es peligroso. Es cierto. Es... Hay algo físico ahí. No es un del tercer plano. Es un... Es pelo. Tiene pelo. Tiene pelo. Tiene un montón de pelo. Pero es... Es... Vale, vale, Cristian. Eso es muy peligroso. Tiene pezuñas. ¿Pero sabe si está dormido? ¿Patas de animal? No lo sé, pero... Está... Nos habría despertado, ¿no? No tiene muy buena... Ufa. Es... A ver. Aquí hay un brazo. Ay. ¡Uy! Vale. Y tiene manos y... Garras. Grande, ¿eh? Desde luego. Tiene garras. ¿Garras? Sí, están muy afiladas. ¿El pelo de las piernas? Sí. ¿Mucho? Sí, aquí está el pecho, el hombro. Vale. La cabeza. La tengo. Tiene... Tiene cuernos. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cuernos? Pero si lo que ha escrito parece como... Como un demonio. ¿Un diablo? Los demonios no existen. Me da igual si existen o no existen. Yo no quiero estar aquí con esto ahí. Vámonos. Vámonos. Vale, subimos la escalera. Por favor, Véquez, vámonos. 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 Salta. Cuidado. No te van a sacar de... Esperad. Esperad. Creo que hay alguien ahí. Mira, mira, mira. Quietos. ¿Qué has visto? Hay dos personas. Dame la pistola. ¿Qué dices? ¿Qué dos personas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 Sara. Sara, ¿qué dos personas? Hay dos chicas, no sé, dos personas. Dos personas. Sara, ¿qué dices? Se iba a intentar capturarla. Voy a amenazarlos, ¿vale? Les voy a decir que dejen las armas y ven que se los capturan. Vale, vale, vale. No, 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 no. Está cargada. No lo sé. ¿Qué es lo que está aquí? No está sin cargador. ¿Qué es lo que está aquí? 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 No, 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 no. No hay cargador. No hay cargador. Sara, yo quiero perderte a ti. Ellos no saben que no tenemos cargador. Vale, está igual. Sara. Ellos no saben que no tenemos cargador. Vale, voy a amenazarlos. Es mala idea, no hay buena idea. Ya está. Tienes que acabar esto ya, ¿vale? Vale. Esperaré. Pero, espera, Sara. Yo te ilumino. Vale, acompáñame. Venga. Con cuidado. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba y dadme las armas! Esta pistola no tiene cargador. ¿Qué dice? ¡Cole, corre, corre! ¡Cole, corre! ¡Cole, corre! ¡Cole! ¡Cole, corre! ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que la pistola no tenía cargador? ¿Qué ha pasado, Ayer? ¿Eh? ¿Yo qué sé? ¿Cómo que tú qué sabes? ¿Dónde está el cargador? Que la pistola la tenías tú. Que no lo tengo. Que te lo he dicho ya. Que no lo tengo. ¡Manos! Manos, si lo tienes, dalo ya, por favor. ¡No lo tengo! ¡Por favor! ¡Dios, a ver, Carlos! ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres Jack Camillion. ¡Sí! Tú eres Jack Camillion. ¡Sí! ¡No voy a hacer mal! Índigo te preguntó a ti. ¡Es verdad! ¡No, en serio, por favor, hacerme caso! ¡Dame la cámara! ¡Dame la puta cámara! ¿Dónde está el cargador? ¿Dónde está el cargador? ¡Que yo no lo tengo! ¡Ahora lo vamos a comprobar aquí! ¡Pero dime dónde está el cargador! ¡Que me lo digas! ¡Por favor, dejadme en paz! ¡Que me digas dónde está el cargador! ¡Que me digas en peligro! ¡Lo tengo yo, ¿vale? ¡Joder! No sabía, hermano. ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, ves! ¡Dámelo! 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 Lo único que quería es que no muriera nadie más. ¡Vale! 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 ¡Pues ahora quiero que me digas qué queréis de nosotros! ¡Dámelo, por favor, créeme! ¡Dime cómo podemos salir de aquí! ¡Dímelo! ¡Por favor! ¡Que me lo digas! ¡Que me lo digas! ¡Que me lo digas! ¡Dámelo, por favor, créeme! ¡Dámelo, por favor, créeme! ¡Dámelo, por favor! ¡Dámelo, por favor! ¡Dámelo, por favor! Tranquila, ¿vale? Esa vana le ha atravesado un pulmón. Tania. Sara, tranquila, la has hecho bien. Está muerta. Está muerta. Mierda. Eran ellas, han dejado una nota. Leila. Que le veas. ¿Qué dice? Dejad de mataros entre vosotros. J.C. ¿Qué te hacía de Augusto? Que te parece que está muriendo un poco al aire. Tranquila. Sara, tranquila. ¿Qué has hecho? Sara, Sara. 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 ¡Ida con ella! ¡Vamos! ¡No! 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 Iago Iago Están bien, la puerta está muy bien Me he quedado con alguien en un agujero Estoy en el segundo plano Están bien, la puerta está muy bien Me he quedado con alguien en un agujero Me he quedado con alguien en un agujero